¡Suscríbete al canal! Porque es una banda de verdad Hay que ponerse a trabajar ¡Sí! Para ser una banda, tienen que tocar en vivo Yo soy Nacho, él es Chema Y esta es nuestra primera vez ¿No estuvo mal? Pero tampoco estuvo bien ¿Vas en serio con la banda? ¿O nada más la quieres paligar? Pues una cosa no quita la otra Porque después de hoy Nadie nos va a parar